Hay un lugar en mi corazón Mi alma de salvar Cada día en las aguas de sus ríos me lavaré Si hay peligro, con la diestra de su mano escaparé Yo estaré en Jesús, confiado De mi Dios jamás yo dudaré Hay una fuente que da consuelo Hay una fuente que da perdón Cristo es la fuente venida del cielo Cristo es la fuente que lava al pecador Yo en su nombre alzaré mis manos Yo en su nombre alzaré mi voz Y en su presencia, su pueblo nos gozamos Dando alabanza al altísimo Señor Todos los pueblos te alabarán Y te exaltarán siempre en alta voz Y las naciones te aclamarán Y te cantarán por tu gran amor Cada día en las aguas de sus ríos me lavaré Si hay peligro, con la diestra de su mano escaparé Yo estaré en Jesús, confiado De mi Dios jamás yo dudaré De mi Dios jamás yo dudaré